Dice así Aro de luz, humedad, humad, interminable, donde lentamente apareces tu voz La serenidad de tu mirada no refleja El dolor interno de tu cábil corazón Eres fiel reflejo de este mundo delirante Que ha perdido los sueños, esperanzas o quietud Un amante a este mundo indefinible Prisionero acaso de quimera vibracional Boga, ángel, geneto, salas Sea el testigo del renacimiento en la nueva humanidad Boga Aro de luz, humedad y humad, interminable, donde lentamente apareces tu voz La serenidad de tu mirada no refleja El dolor interno de tu cábil corazón Eres fiel reflejo de este mundo delirante Que ha perdido los sueños, esperanzas o quietud Boga, aro de luz, humedad y humedad y humedad Boga, ángel, en este mundo indefinible Boga, ángel, en este mundo indefinible Boga, ángel, en este mundo indefinible Gracias.